Y muy pronto, en una ciudad cerca de ti, con mi gira, engorda tu cartera, no te la pierdas. Vea mi página, redes sociales, ahí estoy poniendo las publicaciones sobre esto, haz planes y ahí te espero. Oye, ¿cuándo me puedo dar un capricho, un gusto, un antojo, un placer? ¿Cuándo me puedo dar un gusto, disfrutarlo y no sentirme culpable? Fíjense que una vez he estado pensando en este tema y he estado averiguando lo que dice la gente en este tema. Y unas personas dicen, cuando te lo puedas comprar dos veces, o sea que si el capricho vale $5,000 y tú tienes $10,000, te lo puedes comprar el capricho. Yo te diría, no hagas mucho caso a algo así. Déjame darte un poquito más de instrucción, un poquito más precisa la instrucción, para que los caprichos no se vuelvan en el ancla que te ahogan. Para que no te chupen tu vida financiera. Que chuparte tu vida financiera es como chuparte vida. Y sin duda, una de las cosas más ricas como resultado de trabajar es darte esos gustitos, darte esas cosas que te antojan. Sin duda, el problema es que a muchos los gustos se les convierten en prioridades. Se confunden en lo que es un placer, un capricho, un gusto, un antojo. Y empiezan a poner la palabra prioridad. Y es como se meten tantas personas en tantos problemas financieros. Los gustos confunden las verdaderas prioridades, las necesidades, con el se me antoja, lo quiero. Sé que muchos de ustedes han empezado a preguntarse, ¿lo necesito o lo quiero? Eso es muy importante, pero quiero dar una instrucción específica para cuándo se vale darte un antojo, un capricho. Número uno, si viene tu hermano, bien pobre, le andan quitando la casa y él te dice que se va a tomar unas vacaciones porque trabaja muy duro, ¿qué le dirías? Hermano, no te tomen las vacaciones, no es el momento, andas bien pobre, andas en ruina. ¿Cómo que te vas a ir de vacaciones, hermano? Ese es el primer punto. No te das un capricho si estás en ruina. Si andas bien pobre, si andas corto a fin de mes, si no te rinde el dinero, si no tienes ahorros, ¿cómo se te ocurre en serio? Y estoy siendo un poquito directo porque a la gente sí le, la gente lo justifica, le ponen la palabra prioridad. Necesito las vacaciones y no me voy a volver loco. Más loco vas a volver cuando tengas que lidiar con los problemas financieros que tienes aquí. Si estás en ruina, me acabas de decir que tú le dirías a tu hermano que no. Entonces, si a tu hermano le dirías que no o a tu hermano le dirías que no, tú tampoco te das el capricho si estás pobre, si estás en ruina. Cuando digo pobre, me refiero a una persona que tiene ingresos, pero anda corto a fin de mes, anda batallando, anda sufriendo, anda preocupado por las finanzas. Eso es a lo que me refiero con pobre, andar batallando, andar en ruina, en escasez. Siendo el ridículo, pidiéndole prestado a tu mamá, por favor, oiga mamá, gana una fracción de lo que gana, oiga mamá, me rescata de esta. Y muchas veces andan pidiéndole rescate a la mamá según para la emergencia de los pañales, cuando verdaderamente lo que está pagando la mamá es por el capricho. Porque si no hubiera dado el capricho, trajera para los pañales. El punto es que si estás en ruina, no te das el capricho, no es tiempo. Los caprichos son para épocas mejorcitas, ¿ok? Se valen los caprichos, qué rico los antojo dártelos, pero no cuando estás pobre y en ruina. Número dos, el capricho te lo das cuando hay dinero. Y a propósito, no porque hay dinero en la cuenta, significa que hay para los caprichos. Si tú empiezas a vivir con un presupuesto, está un poco apretado todo el presupuesto, se te puede estar juntando el dinero de la Navidad, de las reparaciones de auto, de los regalos, de los cumpleaños, de los cortes de cabello. Si no te has cortado el cabello este mes y vas cada tres meses para ahorrar dinero, las vacunas del perro. Hay mucho dinero que se acumula en un presupuesto que se hace de forma mensual. Entonces, no porque hay dinero en la cuenta, hay dinero para los caprichos. El punto es que tiene que haber dinero específico para los caprichos. Yo te diría, si andas, verdad, no andas endeudado, pero andas de cheque a cheque, andas de mes a mes, y tú tienes que juntar el dinero para comprarte el capricho, te dirían, no lo hagas. Significa que no te alcanza. No tienes el dinero para comprar el capricho. Tiene que estar presupuestado. Yo siempre me compro un café y un veigo en las mañanas. ¿Cuánto cuesta el café? No sé, más o menos como unos cuatro y piquito, y el veigo como unos dos ochenta y nueve, con las taxas son siete, ocho y piquito, son nueve dólares. Son doscientos setenta al mes. Si tú y tu esposa hacen lo mismo, son casi seiscientos. Y se preguntan por qué no tienen dinero. Esos son caprichos. Esos no son necesidades. Ahora, ¿se vale dárselos? Claro, si tienes el dinero. Y más importante, si está presupuestado. Ahora, si todo está en orden, tienes tus finanzas en orden. Con tus ingresos puedes cubrir todos tus gastos de sustento. Aparte, estás invirtiendo una parte. Y todavía te están sobrando mil dólares. Tienes un superávit de mil dólares mensuales. Ahí en ese caso, si la cosa que quieres comprar vale cuatro mil, bueno, juntas el dinero por cuatro meses y te lo compras. Pero todo está en orden. El punto es que se hace desde una posición de orden, no de desorden. Entonces, número uno es cuando no estás en ruina. Número dos, cuando hay dinero para el capricho. Número tres, cuando puedes darte el capricho y no cambia nada en tu vida. Vamos a decir que a veces te compras el capricho, te compras el antojo. Y te despiden al día siguiente. O tu cliente principal te dice, oiga, ya no, ya no lo necesito. Y en ese momento te llevas la mano a la frente y dices, oh, ¿cómo le voy a hacer con esto? Ay, no me hubiera comprado esto. Error. Error en haberte comprado ese gusto, ese capricho. Y un último punto que les diría, más rico todavía, cuando tu pareja te apoya comprando el capricho. Si andas haciendo las cosas escondidas, en contra de la voluntad de tu pareja. Qué horrible, aprende a hacer matrimonio. Tal vez estás comprando un capricho que le choca a tu pareja. ¿Por qué harías eso? Es que soy yo. Pues por eso, por eso está tu matrimonio todo torcido y roto. No es yo, es nosotros como pareja. Puede haber algo que tu pareja, después de que le diga, ah, ok, veo que le digo, este, es que mi capricho es comprar pósters de muchachas bonitas y ponerlas ahí en el garage donde reparo mi carro. Imagínate, a tu esposa le choca eso. Qué horrible, qué falta de respeto. Entonces, que tu pareja te apoye, que tu pareja te apoye, sería el último punto. Mira, un niño hace lo que se le antoja. Se da un capricho cuando se le antoja. Un adulto traza un plan y lo sigue. ¿Cómo sabes si estás tratando con un niño o con un adulto? Por el nivel de drama. Un niño hace berrinches, grita, llora. Hace un escándalo por la cosa que quiere. Si ese eres tú, te deberían tratar con un cinto. Un adulto razona, piensa. Así que me puedo dar el capricho, por supuesto. ¿Cuántos de ustedes han hecho berrinche, lloradera, escándalo? Ahí en el piso, yo lo quiero, yo lo quiero. Llorando a moco tendido, charco de lágrimas. Lorenzo Valdera, maestro, ya le di like. Thank you, Lorenzo. Gusto, qué bueno verte aquí. Lorenzo Ramírez, presente, maestro. Siempre hay algo nuevo que aprender del show. Me pone más feliz que un alacrán en una bota. Qué dión. Así en lo oscurito y en la humedad. Bien feliz, Lorenzo. El Pepe Miramontes, errores garrafales, dice. David Pérez, Andrés, la paz financiera es lo más rico. Gracias porque nos has enseñado a crecer en todos los sentidos. Mira qué buena onda, David. Estoy de acuerdo contigo. Qué rica es la paz financiera. Samira Rodríguez, Andrés Salud de Salinas, California. Más feliz que yo cuando recibí la confirmación de mis boletos en San José. Llevaría a mi hijo y a mi hermano de 1921. Aunque buena falta les hace una clase tuya. Vamos a ver. Ahí les va a pegar bien directo. Ahí nos vemos. Alondra Martínez, necesito ayuda. ¿Qué recomienda hacer con una casa que no se ha pagado en 10 años? Ok. Y ahorita me ofrecen a refinanciar. Pero nosotros queremos liquidarla. No se pagó porque estaba en UDIS. Ok. Que ya te entendí. No necesitan refinanciar. O sea, si tienen el dinero y están muy cerca. Tienen básicamente el capital para pagarla. Pero no necesitan refinanciar. Si todavía están a, por ejemplo, a 5 años. Y ven su capacidad financiera de ingresos y de ahorros. Y son 5 años. ¿Puede tener sentido refinanciar esto? Y sacarla de UDIS y meterla y ponerla en pesos. Porque el UDIS se sigue ajustando cada que hay inflación. Y ahorita hay mucha inflación. Los pesos no. Los pesos es alguna cantidad específica que se va a pagar. Y eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno salirte de eso. Pero si estás muy cerca de pagar, ahorita es refinanciar. Nomás simplemente manden todo el dinero que puedan y terminen a Londra. Ok. Entonces solamente si les faltan 5 años o más. Basado en su capacidad financiera. Refinancien. Locos por la chacharaz. Ahí quedó el título de hoy, maestro. Más contento que un caprichoso bien administrado dándose su gusto. ¿Verdad? Sí. Más contento que un terco saliéndose con la suya. Y que un caprichoso dándose su gusto. Si es cierto, pues esa es, ¿no? Me gusta porque. ¿Quién no se quiere esos caprichitos? Que un caprichoso dándose su gusto a like it. Por supuesto. Y en feliz. ¿Cómo anduviera? Viaja Club dice, las escuelas son para enseñar. Dice, las escuelas son para enseñar, no para adoctrinar a los niños con ideas de racismo inverso. A meterles dudas en su sexualidad, identidad de género, ideas socialistas. Ron DeSantis, gobernador. ¿Quién sabe qué pasó, verdad, con las escuelas? Bueno, que era para escribir, para aprender a leer, aprender matemáticas. Se fue todo eso a la basura. Isclao dice, buen día, Capi. Aquí abriendo orejas, mente y corazón. Saludos. Filomena, Filomena. Hola, por eso debemos de preguntarnos. ¿Lo quiero o lo necesito? Creo que va un poquito más allá que eso porque te das cuenta que dije cómo muchas personas se meten en problemas. Porque convierten algo que quieren en necesidad. Además le ponen la palabra es que lo necesito. Es que necesito unas vacaciones porque tengo 12 meses que no me doy ningunas vacaciones. Pero bueno, normalmente es un buen recordatorio ahí en la tienda. El Will Alamillo dice, salud, profe. Presente, excelente tema. Gracias por sus enseñanzas. Viaja Club. Ok. Rosa María Andrés, gracias por tus buenos consejos. Cada día aprendo más. Es todo, Rosa. Entre más aprendo, mejor mi vida. Depende de qué aprendo, ¿no? Puedo estar aprendiendo puras tonteras, pero si aprendo cosas buenas en muchas áreas de mi vida, mejor mi vida. Qué rico. Lucila Parra, mucho oído. Macheteros, valientes. Saludos. Refugio Valenzuela. Saludos, Andrés. Andrés, ¿cómo están? Necesito un consejo. Vivo en New York, pero quisiera mudarme para una casa. Toda mi familia está aquí. Tengo miedo que mis hijos sufran por alejarlos de primitos y abuelitas. Ya lo hice y no pasó nada. Si ustedes piensan que por su bienestar, por su familia, van a estar mejor teniendo casa, alejándose de un ambiente complicado, lo que sea, tomala tú y tu esposa la decisión, no tú solo. Tú y tu esposa. Que estén unidos en esta decisión y lo que decidan es lo correcto. Oh, yeah. Quiero hacerles una recomendación bien importante. Uno de los lugares donde mejor les puedo ayudar, de la manera que mejor les puedo ayudar, es presentándonos con gente de confianza. Una de las cosas que ha sucedido en el pueblo latino es que ha habido personas que se presentan como expertos y no lo son. Y si sucede, y sucede demasiado, too much para mí, para mi manera de pensar. Entonces me he dado a la tarea de buscar gente profesional, gente de confianza, gente buena, que está haciendo las cosas bien y presentárselos. Decirles aquí está alguien que los va a atender con integridad, que los va a atender bien. Entonces, yo les llamo profesionales recomendados. Si estás buscando alguien, estás buscando ayuda con la compra de tu casa, con la venta de tu casa, tengo a la gente para ayudarte con eso. Tal vez necesitas la hipoteca para comprar la casa, tengo a la gente para ayudarte con eso. Tal vez andas considerando comprar los seguros de tu casa, del negocio, etc. Tengo los profesionales recomendados para ayudarte con eso. Si ya llegaste al punto de inversiones. Andrés, ya estabilizamos la casa. Si ya queremos empezar a invertir, o tenemos un 401k aquí, o somos abuelitos, tenemos un dinerito para los nietos, lo queremos poner en inversión. Ponte en contacto con uno de mis profesionales recomendados, asesores financieros de confianza que te van a atender con esto. Los vas a encontrar en mi página, andresgutierrez.com. Ahí hay un botón que dice profesionales recomendados. Te va a dar las diferentes categorías. Dale click. Pon un poquito de tu información y ahí te va a salir quiénes son las personas, la información de contacto. Agenden una cita. No te cuesta nada. Platiquen con ellos y adelante. Tomen acción. Hagan preguntas. Son personas que ya tienen un corazón de maestro, que es lo que yo me considero. Y les he dicho, estamos aquí para responder preguntas. La gente solita va decidiendo. Vas respondiendo preguntas y enseñando. No hay que poner presión de ventas y esto y el otro. Nada de eso. Vendedores no. Verdaderos asesores. Les llamo profesionales recomendados y das con ellos ahí en andresgutierrez.com. Del estado de Texas. Hello, hello, Leticia. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Gracias, Andrés. Muchas gracias por recibir mi llamada. Te envío muchas bendiciones a ti, a tu familia y a toda tu audiencia. Qué linda. Lo recibo, Leticia. Igualmente, te las mando de retache. ¿Qué te tiene? ¿Qué te tiene alegre? ¿Qué te tiene así agradecida? Qué linda. Estoy tan agradecida, Andrés. Primeramente con Dios. Con mi hija. Contigo, Andrés. Porque ahorita voy a gritar un ya nomás. Ay, qué rico. Qué emoción. Alegre, alegre, alegre. Porque yo quería que este momento llegara, Andrés. Yo cada vez que escuchaba que alguien gritaba allí, ya nomás. Yo decía, gloria a Dios. Todo el tiempo yo decía, gloria a Dios. Yo decía, un día yo voy a poder gritar un ya nomás. Y estoy muy feliz. Muy feliz porque ahorita es el tiempo. Ahora es el tiempo. Puse mi alarma porque cada día se me olvidaba. Y puse mi alarma a la 1.50 porque ahorita estoy en Texas. Ok. Y tengo que hablar y tiene que entrar mi llamada. Y gracias a Dios, mira, la primera llamada. Gracias a Dios. Platícame, Leticia. ¿Cuánta deuda has pagado? Mira, Andrés. Yo casi, nosotros pagamos casi 50 mil dólares en siete meses. Hace dos años empecé a escucharte. Hace dos años mi hija me regaló tu libro. Empecé a escuchar. Mi hija me bajó ese podcast. Todos los días te escucho. Y en siete meses yo pagué todas mis tarjetas de crédito. 11 tarjetas. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 32 años. Ella vive aquí en Texas y ahorita estoy aquí en Texas con ella. ¿Y qué vio ella en ti que dijo, mamá, tienes que leer esto, tienes que escuchar esto? Oh, no. Porque qué regalo de Dios tienes aquí con esta hija. Normalmente son los papás hablándole esto a los hijos. Y aquí hay una hija hablándole de esto a su mamá. Sabes, Andrés, que esta hija mía es una bendición. Ella, su situación económica, wow. Yo me sorprendo cuando me dice, mamá, tengo tanto ahorrado. Oh, yo dije, Dios mío, es demasiado para ellos tan jóvenes. Pero ella siempre me decía, mamá, paga tú, tienes que tratar. Yo no podía, yo no podía, no podíamos. Pero gracias a Dios con esa bola de nieve, de veras que sí, sí funciona. Sí funciona. Yo puedo decir, sí funciona. Oye. Oye, si en 20 años no pude pagar toda mi tarjeta de crédito, ¿cómo en 7 meses yo pagué casi 50 mil dólares? Se llama el poder del enfoque. Hay unas matemáticas detrás de todo eso que lo que lo hacen funcionar, pero le llamamos la bola de nieve. Oye, ¿cómo fue, Leticia, que tenías más o menos dos años escuchando y en los últimos 7 meses fue cuando, o sea, empezaron a pagar las deudas aceleradamente en los últimos 7 meses? Entonces, ¿venías como que agarrando fuerza, agarrando inspiración el primer año, los primeros dos años? Sí, en 7 meses yo pagué, como humanamente en el peor tiempo, empezó, era cuando empezó la pandemia, mi hija me regaló el libro en enero, yo en abril, en marzo, abril, empecé ya con la bola de nieve, empecé. Y en el peor tiempo fue cuando yo pagué mi tarjeta de crédito, en el 2020. Y paré porque mi casa necesitaba tantos arreglos y ya le hice muchos arreglos a mi casa. Todavía debía 20 mil dólares de mi troca, pero la fui pagando y le mandaba de vez en cuando un poquito más, pero yo quería primero arreglar poquito mi casa. Arreglé mi casa, ya pagué mi troca y ahorita, Andrés, cuando en mi vida, 30 años en este país, ni 100 dólares tenía y ahorita estoy tan feliz porque tengo 10 mil dólares ahorrados. Ya, qué tremendo cambio. ¿Hubo, Leticia, algún, cuál fue, cuál fue el esfuerzo, sacrificio que dices? Guau, ahí lo sentí, o sea, estaba, ahí me di cuenta que esto iba a ser verdad para mí, o sea, dejé de hacer esto. O sea, ¿cuál fue el sacrificio duro para ti que dijiste, estaba acostumbrada a hacer esto, hacía esto sin pensar, pero lo corté porque me enfoqué en pagar las de azul? ¿Hay algún sacrificio así que lo tienes bien presente? Exactamente como el tema que estás tocando ahorita, de que a veces uno compraba las cosas sin necesitarlas. Entonces, solo porque te gustaba algo, lo compraba para que después lo sacaras en un yarsel a 50 centavos cuando te había costado como 100, 150 en una tienda. Y todo eso, no, yo ahora voy a las tiendas. Mi hija me dice ahorita que estoy aquí en Teja, mamá, vamos a las tiendas. Pues yo no voy a comprar nada, y no, y en realidad, yo no compro nada, nada, nada. Es que uno le encuentra, Leticia, uno le encuentra placer a la paz que ahora uno encuentra ahora. O sea, antes eran las cosas, porque eran esa satisfacción temporal, felicidad temporal, pero ahora te produce más satisfacción el respirar más fresco, no sé, se respira el aire más fresco, digo yo. Platícame, Leticia, siete meses, ¿a qué te dedicas? Mira, con decirte que ahorita me siento tan bien, dejé hasta mi trabajo ahorita, porque renuncié a mi trabajo, ya mi hija me dijo, mamá, ven te ayúdame un poco aquí, yo te voy a pagar algo, ok. Dejé mi trabajo cuando yo en el trabajo, ay, quería, ay, ojalá y que trabajemos el sábado, ay, ojalá y que trabajemos el sábado, porque necesitaba trabajar. Ya. Pero no, ya ahorita, ya me siento, está bien que hasta renuncié a mi trabajo. Es, 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 a veces no puedo comunicar en palabras, cómo cambia tu vida cuando, cuando experimentas la libertad, porque no sé, se desata la creatividad, la mente, hasta dónde trabajas, dudas, un montón de cosas, pues me da mucho gusto. Leticia, ¿de dónde eres originaria? Yo soy de Guerrero, México. De Guerrero. Pues voy, ahorita voy a contar un 3, 2, 1, y quiero que te vientes un ya no más, pero bien sabroso desde el corazón y que se escuche hasta Guerrero. Oh, sí, gracias, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo esperando el ya no más, Leticia? Cuando dijiste, yo un día voy a llamar y voy a gritar mi ya no más. Yo casi año y medio, porque estaba esperando terminar de pagar mi troca, ¿verdad? Pero yo dije, no, pero ya tengo, ya ahorita tengo como unos tres meses que pagué mi troca, pero se me olvidaba hablar y ahorita por eso me puse la alarma. Yo dije, y me puse la alarma y dije, ahora sí tengo que llamar. Y ya hace como tres meses terminé de pagar mi troca, pero no había podido llamarte. Y hasta 10 mil dólares juntaste. Qué transformación. Y no, y le hice muchos arreglos a mi casa. Me gasté como unos, yo creo como unos 15 mil. ¿En qué se te iba todo el dinero antes, Leticia? Si estás diciendo todo este dinero que estás logrando. Ahora el dinero administrado, ¿cómo rinde? ¿A poco no? ¿En qué se te iba antes? Bastante, pero bastante. Y luego pues estoy haciendo presupuesto que en la comida solo puedo gastar esto. Y eso de verdad que sí funciona. Pues aquí vamos, Leticia. Aquí vamos, aquí vos tres, dos, uno y dale con todo. ¿Lista? Sí. Tres, dos, uno. ¡Ya no más! ¡Aleluya, Señor! ¡Así, merito! Se grita. Gloria a Dios, Leticia. Te felicito a ti y a tu familia. Un abrazote para tu hija que insistió. ¡Qué bendición para ti, para toda tu familia aquí en Guerrero, donde sea! ¡Qué tremendo ejemplo! ¡Muchas felicidades! Big Brow, ok. Aquí está. Aquí vamos. ¡Uy, qué emoción! Este, Alfredo Andrés dice, aquí más contento que el niño en familia con Chabelo ganándose la avalancha. ¡Bien feliz! Chabelo cumpliendo 214 años y el niño ganándose la avalancha. Libertad financiera para el pueblo latino. ¿Está sucediendo? ¿Está cambiando? ¡Yi, ii, ii, ii! Me emociono, me emociono. Frankie Gutiérrez dice en California llegan los morenitos con maletas a robar los liquors y vinos de las tiendas y saben que si no son más de mil dólares de robo, la policía no llegará gracias a nuestro gobernador Gavin. ¡Qué cosa más horrible! Raúl Portillo, ¿qué tal? Dice, saludos, profe, gracias. Gana tus discusiones con otros por medio de tus acciones y ejemplos, no por medio de una discusión, enojos y berrinches. ¡Qué tremendo! El Pepe Miramontes, ¿te acuerdas, Pepe? Tú ya nomás, ¿eh? Todavía se te ponen aquí los... Se te eriza el... Se te pone de gallina, el pellejo, el cuero. María Bocamisi. Gracias, gracias, gracias por toda su ayuda, mija. Quiere estudiar finanzas, pero es una carrera muy extensa. No entiendo mucho cuál es el mejor camino a seguir. Depende del camino que esté tomando. Si se va a ir por el lado del banco, pues va a andar esclavizando a la gente, porque es el producto que vende el banco. Se podría ir por el lado de asesor financiero. Se podría ir por el lado de money management, con las cuentas de inversión. Ser un analista, un investment analyst. ¡Uh! Esa gente le va bien financieramente. Tremenda carrera. Así es que no sé cuál rumbo lleve, pero... Pues imagínate. Industria de las finanzas. Está del lado de la acumulación y está del lado del endeudamiento. Kelly García Muñoz dice, ¿qué tal? Felicidades. A la señora Leticia, dice Martina Shaw. Le llena a Díaz. El problema es que si no tienes baterías en tu casa, necesitas estar conectado a la compañía de electricidad. Y la mayoría cargamos el coche eléctrico en la noche. El seguro es por si se dañan los paneles. Ok. Estaban preguntando a Liliana sobre el seguro. Pero no es una póliza adicional, Liliana. En el momento que se ata al techo, se convierte en parte de la casa y entran bajo la cobertura de... Ahora, tal vez le suben. No sé qué tanto desgaste tengan, qué tantas posibilidades hay de que se descompongan, etc. Pero en el momento que están atornillados a la casa, se convierten en parte de la casa. Y entran bajo... Y aunque no, hasta las cosas que tenemos dentro de la casa están aseguradas. Me imagino que a eso te refieres. Raúl Osegueda, de Salud, desde Zamora, Michoacán. Su programa me ha ayudado a llevar un buen control financiero. Gracias, señor Andrés Gutiérrez. Es todo, Raúl. Me da mucho gusto. Qué bien. Qué bueno que pasaste de oidor a sedor. Y entre más le sigas y más tiempo sigas viendo esto, Raúl, mejor se pone todo esto. Bendiciones. Karime Terras, muchas felicidades. Tenía cositas, cositis crónica, Raúl Portillo. Estaba enferma de cositis. Normalmente el que no le sabe a esto, está enfermo de cositis. Aunque no lo acepte, sus finanzas lo demuestran. Y ves su casa y te vas a dar cuenta. Oye, lo que se les antoja a ustedes tienen, todo tienen. Y sus finanzas revela que no las deberían de tener. Cositis, cositis crónica, cositis aguda. Claudia Rodríguez, muchas felicidades a doña Leticia. Le voy a mandar un regalito. A ver, un rato, le voy a decir que me mandé una fotito con su gorrita. Mira, de llano más, así. Ahí va a andar caminando por la pulga con su gorrita de llano más, por el mall. ¿Qué tal? Andrés, Dios te bendiga a ti y a tu familia, porque están cambiando vidas, incluida la nuestra. Te bendiga, familia López. Me da mucho gusto por ustedes. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Qué bueno que no se quedaron de mirones. Lisset dice, me sorprende de verdad gente que tiene años en deuda, en deuda. Yo, gracias a Dios, en casi ocho años aquí jamás caí en ese. Y antes de que algo sí pasara, sin deudas, conocí a Andrés y siento que vamos bien. Imagínate qué padre, Lisset, que ya venían así. Y luego te topas con esto, que es un mensaje diferente a lo que todo mundo te quiere decir. O sea, tu lógica, tu manera de pensar decía, no, no, por este lado. Y todo el mundo diciendo, no, 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 no. Y mira ahora, este, confirmación. Manuel Gómez, saludos, Andrés. Vivo en Austin, Texas. Tengo un duplex que está valorizado en 450 mil y debo 150. Estoy considerando hacer un cash out refi para invertir en otro duplex. ¿Cuál es tu opinión en cuanto al cash out refi? ¿O sugiere otro medio para comprar? Los otros medios serían que tengas el dinero y que la puedas comprar, que tengas los ahorros. O sea, ¿qué otro medio hay? Si no tienes el dinero, tienes que ir a pedir prestado. Se vale sacarle, te prestarían aquí en Texas hasta el 80% de los 450 y debe 150. El 80% serían 45, 90, 360, menos 150, 250 básicamente. No, no, 260 menos 150 serían 210, lo que te prestaría. Que vas a utilizar de enganche y va a estar todo hipotecado. Además de lo que enseñan los coaches de real estate, en el mundito perfecto donde nunca pasa nada y todo el mundo paga la renta y todo eso, la deuda funciona. Sin duda la deuda funciona. Ahora que estaba hablando de una mejor inversión, estaba comprando contra una casa y aunque tuviera renta, tiene que estar muy buena la propiedad y bien comprada para que la renta, después de todos los gastos, porque también no dije, mi casa en particular pues lleva seguro, lleva impuestos, lleva reparaciones, lleva hacerla bonita la casa, es un gasto fuerte que a veces está escondido y la gente no habla de él. En comparación de rentar, te cuesta más, es más económico rentar porque no le haces mejoras a la casa donde rentas. La casa donde vives, no para y se me pasó un barril sin fondo. Ahora, si fuera una casa de inversión, también la tienes que mantener y todo eso. Entonces, tiene que estar muy buena la renta y muy bien comprada para que el retorno sea mejor que lo que es un fondo de inversión y lo puede ser. Ahora, lo que no dije es que también ese capital que tenías para comprar en la casa, puesto en una propiedad de inversión con deuda, se vuelve bien interesante, ¿verdad? Porque si tengo más control de real estate, tengo un poquito más de deducción, más de apreciación. Pero por eso digo, en el mundito perfecto donde nunca nada falla, no hay ningún problema legal, ningún problema de nada, se ve bien interesante. Continuamos. Una invitación rápida y poderosa. Voy a andar de gira a partir del día 29 de septiembre. Y los quiero invitar a todos. Todos están invitados. Debo de andar cerca de ti o espero que sea el caso. Me encantaría que fueran tu ciudad, pero nomás simplemente no es así. Y si ahorita no voy a estar en una de las… me han preguntado por muchas otras ciudades. Y tenemos una lista de otras ciudades que tal vez el próximo año. Ahorita son las que tenemos. Arrancamos con Salt Lake City el día 29. Así es que si tú vives ahí en esa área, vente al evento de Salt Lake City. Y tráete a la gente que sabes que debe de escuchar y aprender de esto. Después, dos días después, en Seattle, Washington. La vamos a pasar fabuloso ahí. Y después viene Chicago, Birmingham, El Paso, Anaheim, Houston, Raleigh, Carolina del Norte, Dallas, San José, California, San Bernardino, California. Atlanta, Georgia. Te invito a mi gira engorda tu cartera. Hagan planes, pónganlo en su agenda. Vénganse, vente con tu esposa, vente con tu esposo. Ya son macheteros, vénganse a aprenderle más. Y si ya vienen, tráiganse alguna parejita o dos parejitas o familiares que necesitan escuchar. Así como la hija de Leticia, el hijo de Leticia, mamá, escucha esto, lee esto, ven a esto. La manera más poderosa de que esos amigos y familiares aprendan motores es con estos eventos. Así es que ahí los espero. Siguiente llamada a través del WhatsApp, San Antonio, Texas. Hola, Jorge, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Cómo está, profe? Dios me lo bendiga. Oye, pues fíjate que estoy aquí más contento que un caprichoso. Y en presupuestado cuando se puede comprar su capricho. En el caprichoso cuando se puede comprar su capricho, darse su capricho. Bien feliz. Esta año, muñeca. ¿Qué onda, Jorge? ¿Qué te has en mente? Platícame. Este, no, pues el motivo de mi llamada es para ver qué opina usted sobre la aseguranza de vida Primérica. Algo así se llama. Ya, con Primérica estás, estás bien porque te van a vender un seguro eterno. El corazón, la base de Primérica. Antes de que se convirtiera en Primérica se llamaba A.O. Williams. Era un señor que estaba haciendo demasiado análisis y tratando de buscar el unicornio de las pólizas, de lo que prometía la gente que vende las pólizas con cash value. Y no lo encontró. Y no lo encontraba y no lo encontraba. Y dijo, ¿sabes qué? No. Lo que la gente necesita es un seguro a término para que tengan otro, la cantidad correcta. Mucha gente compra el otro tipo de seguro. Se los venden como seguro. Y les venden a una familia, casados, con hipoteca, con hijos, una cobertura de 50 mil dólares, que no es nada, o 100 mil dólares. Entonces, dijo, no, la gente necesita la cantidad correcta para proteger a la familia. Ese es el objetivo principal. Y la manera más económica es con el seguro a término. Y si queremos que el dinero crezca, no es dentro del seguro. Es en una verdadera cuenta de inversión. Ese es el corazón de Primérica. De Joe Williams. Oh, ok. Ahora, yo como quiera siempre digo, ir mejor. O sea, si vamos a comprar un seguro a término, pues vamos a ver quién nos da el mejor precio. Así que puedes ir con un agente independiente, como recomiendo yo con seguros. Tú, 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 a ver, córranme una cotización y díganme, ¿verdad? O sea, ando a comprar un seguro de vida para proteger a mi familia. Este, es lo que traigo en mente en el monto. Estas medidas, te vas a hacer unas preguntas y correr la cotización. Y quien te dé el mejor precio, ese es un buen lugar ahí para comprarlo. Ok, porque, este, yo de hecho hablé hace unos dos, tres meses para un ya no más. No sé si recuerde, este, de Jorge y Karina. Este, y en eso, pues todavía no tenía yo la aseguranza de vida. Sí. Hasta que empecé a leer más el libro, el libro, y dije, tengo que comprar una. La compré a 30 años, una familiar. ¿Cuánto te costó, Jorge? Ah, creo que, y no recuerdo el número exacto, pero creo que son, no, ¿para qué le voy a echar mentiras? No, 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 no recuerdo, pero pagó mensualmente como 76 o 78 dólares al mes. ¿Cuánta cobertura es? Es, este, por 30 mil o 50 mil dólares, creo. No, 300 mil tal vez. Sí. Ya, no 30 mil, porque no, y el seguro de término no se vende, casi no hay compañías que venden 100 mil, hay unas que empiezan en 250, porque no es costoso. Ah, y depende tu salud, depende tu situación migratoria, cuántas compañías hay disponibles, depende tu historial, hay un poquito, o sea, la compañía de todas maneras va a determinar el riesgo que representas para la compañía. Ah, ok, ok. Pero, ok. No, adelante, Jorge, si, este, compraste con ellos, tienes la seguridad de que compraste los productos que yo recomiendo, que es el seguro a término. Y no solamente yo. Básicamente, todo mundo fuera de la industria de seguros es lo que recomiendan. Todos los expertos de finanzas recomiendan lo que yo, no soy único en esto. O sea, es lo que todo mundo recomienda fuera de la gente que los vende. Ah, ok. Ya. Profe, y una otra pregunta, otra pregunta. Este, tengo en la compañía, me ofrecen el 401k, tengo el 401k, pero el federal, el regular, me ofrecen el RUF, 401k, ajá, pero ahí no estoy contribuyendo nada, solamente tengo el 6% en el otro, porque me lo marché a la compañía, pero no sé. ¿Qué edad tienes, Jorge? 22 años. Ok. Deja de contribuir y se me hace que estás pagando, se me hace que te cueste en lo que estás pagando por el seguro también. Ok. Se me hace 22 años, una póliza de 300 mil. ¿Fumas? ¿Cómo, cómo? ¿Fumas? No. No creo que pasaría de 35 dólares al mes, 30 dólares al mes. Dependiendo de tu salud también, si encontraron ahí problemas de salud, etcétera, lo que sea, pues no puede, o algo ahí en historiales de manejo o algo, la compañía va a revisar todo, pero por tu edad debe ser, yo pienso que es económico, la verdad que es económico, a los 22 años podría ser 25 dólares al mes, 30, 35 por medio millón. Ok. Ok, pues tengo, tengo la, la, la familiar, no sé si. Ah, tal vez estoy tu esposa, tal vez están pagando más o menos la mitad. Ah, ok, 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 ahí sí. Está, está mi esposa, yo y mi hija de 3 años. Ya, ya, ahí es, ahí es muy diferente, ok, ahí ya tiene, tiene sentido el precio. Mira, deja de contribuir en el tradicional y empieza a contribuir en el Roth si te hacen matching en el Roth, o sea, si pueden ponerte lo que te igualan en el Roth, cambia la contribución en el Roth, y nomás dejas el dinero del tradicional en el tradicional, entonces, ah, dejas ese dinero ahí y ese va a seguir creciendo, va a seguir invertido, nomás simplemente di, ahora quiero contribuir al Roth, si te igualan, si no te igualan en el Roth, sigue contribuyendo en el tradicional y puedes, si estás en el paito 4, puedes contribuir más al Roth. Ok, perfecto, perfecto. Y este, ah, una más, una más. Estoy en una mobujo morita y andan interesados en comprarme, la debo como 39 mil o 40 mil dólares más o menos, y este, no sé qué me recomienda, si moverme a un apartamento pequeño y uno temporalmente y juntar más feo. No, no, quédate ahí hasta que tengas la capacidad financiera de mudarte a una casa, o sea, cuando tengan los ahorros, el enganche, el down payment, la ganancia de esta casa para meterte a una casa tradicional, entonces, ah, pero no tiene sentido mudarte ahorita para luego irte a juntar dinero allá, síguele aquí y ya cuando tengan el dinero, se van a la casa grande. Un gusto, Jorge, volver a platicar contigo, muchas gracias por la llamada, por la confianza, te felicito todo en orden, ah, ya me acordé de ti ahorita que dijiste la edad, me da mucho gusto volver a platicar contigo, Jorge, gracias por la llamada y por la confianza, como siguiente, Fort Worth, Texas, José, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Pues aquí más feliz que un paisano cuando la gringa le dice que sí para casarse con él. Híjole, qué rico. Félix. ¿Sabes? Félix, mire. ¿Qué estás diciendo, José? Al que llamó primero, es buena para América, yo lo tenía, y vi a un banquero y me hizo la broma, pagué los primeros 20 años, luego lo renové a 10, y lo acabé de renovar por otros 10, pagué puro gusto. No, me dijo, porque has vivido los años con vida, estás vivo. Sí, sí, sí. Para América, no más que ya a mis 60 ya me subieron a 174, familiar, ya no tengo hijos, pero mi esposo yo por 100 mil y 50, pero igual a de él. Una preguntita, mire, ¿qué puedo hacer con un millón cash? Más ruido que un puerquito atorado. Por eso lo estoy llamando, porque gracias a Dios, 61 años sin deudas, en la casa que vivo es poco, pero tengo casa de renta, estoy bien de salud, pero vendí un negocio, tengo un millón cash que va a llegar, ¿cómo lo puedo? Ya fui a hablar con varios banqueros, pero me interesó usted, así que quiero ver. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Quieres seguir produciendo o ya quieres colgar la toalla? No, sí puedo producir unos cinco años más, creo, primero Dios. ¿Qué tipo de negocio era? ¿Qué tipo de servicio? ¿Qué tipo de producto vendías? De reparación de camiones. Permíteme. Se le pasó la música al productor y a mí casi, casi. Ok, un milloncito. Recuerdo la primera vez que alguien, que vi un cheque por un millón de dólares, hace muchos años, y luego cuando yo era el primero ya empecé a ver más seguido, ya me tocó ver más, no son tan comunes, pero gente que movía, me tocó ver que escribieran así un cheque, así, un millón. Digo, ah, son bien poquitas palabras, porque a veces cuando pones 425 mil 925, pues es un numerote y luego hay que escribirlo, un millón nomás, one million, todo, y muchos ceros ahí en la cajita. Ah, un día dije, voy a escribir un cheque así. ¿Me siente bonito? El güey de la millón dice, más ruido que un puerquito atorado. Pues imagínate, un escandalazo. Álvarez Cristal, casi 6 años, escuchándote. Al fin te vamos a ver. Órale, va a ser un gustazo, Cristal. Qué bueno, qué bueno que van a ser planes para venir. La vamos a pasar magnífico, vas a ver. Y le van a sacar jugo a la conferencia. Dino Escobedo, estoy empezando un negocio de yardas, debería abrir una cuenta de banco de negocios y cómo puedo iniciar la cuenta. Sí, una de las cosas que realmente te va a empezar a convertir en una persona de negocios es que tengas separada tu vida personal de tu vida de negocio. Tiene que estar separado, entonces necesitas una cuenta separada. O sea, podría ser una cuenta personal, además que te van a empezar a echar ruido cuando vean más transacciones. Entonces, puedes abrir una cuenta de negocio, puede estar a tu nombre la cuenta, puede estar al nombre del negocio, tienes el negocio con un título, con un nombre. Si no, puedes sacarla con un DBA y el mismo banco te puede ayudar con esto. Es un Doing Business. Es una cuenta realmente a tu nombre, con tu itino, con tu seguro social. Y va a estar el nombre tuyo, luego dice DBA, Doing Business, haciendo negocio en nombre de ella y el nombre del negocio. Pero sí, es muy importante. Construye un círculo de amigos, es el calling, donde hablen de ideas de negocios, finanzas personales, crecimiento y cambio de mentalidad, no donde hablen de chismes y otras personas, dijo Elon Musk. ¡Wow! Elon Musk ya tiene muchas frases, ¿en serio? Me sorprende cuando pones ahí estas frases y pones el nombre de Elon Musk. Hola, llegué tarde. ¿Qué tal, Rufina? No importa, aquí estás, bienvenida. Jenny Ávila. Hola, miles de bendiciones para usted y su familia. Me recomienda una Flexible Payment Life Insurance with Index Account. Gracias a su canal. No, es exactamente lo que le estaba diciendo ahorita a, ¿quién era? A Jorge, no. Sí, a Jorge, sobre estas pólizas de seguro de vida que las quieren utilizar como inversión. No funcionan. Siempre terminas con menos dinero del que tú le vas a meter. Te dicen que va a ser inversión y que esto y que lo otro, pero no es cierto. Entonces, la respuesta es no. Si necesitas, solo si necesitas un seguro de vida, compras un seguro a término. Y por encima de eso, en el pasito cuatro y para adelante te pones a invertir en una verdadera cuenta de inversión. Adrián Orozco, algún día, maestro, le estaré llamando para un llano más al terminar de pagar mi casa, primero Dios. Yo sé que sí va a suceder, Adrián. Más pronto que tarde. Álvarez Cristal, Andrés Gutiérrez. Yo intenté pagar con tarjetas de crédito y no me pasó. Cambié a débito y pasó. Ahí hubo mano de Andrés para no endeudarnos. No podemos limitar a crédito débito porque cuando permites que sea Visa o que sea Mastercard o que sea Discover o que sea lo que sea, ya no depende si es débito. No sé si se puede controlar solamente débito. No sé qué pasó con la tarjeta, pero yo sé que la gente compra con todo tipo de tarjetas. Mientras sea Visa, Mastercard, American Express, Discover, todas estas, ya no hay tantas. Antes había más. Permite. Lo estoy cuidando, estoy cuidando, Cristal. Y ya me dice, Andrés, ¿es verdad que Biden quiere perdonar 1.6 trillones de dólares en deuda estudiantil? No. 1.6 es el total de la deuda estudiantil. Él está como que dando patitas a lo que él prometió que era un máximo, o no un máximo, 10 mil dólares por deudor de deuda estudiantil. Eso es lo que está ahorita 10 mil, no el 1.6 trillones que se deben en este momento. Hablamos de esto cuando se calentó la plancha con este tema que andaban empujando. Y mira qué interesante que lo dejaron para antes de las elecciones. Pero nomás son 10 mil es la promesa ahorita. La escritura del día dice, El látigo es para los caballos, el freno para los asnos y el garrote para la espalda del necio. ¿Cómo sabes que estás tratando con un necio? Dile, quítate la camisa y volteate. Si trae garrotazos en la espalda, ya nada más pregúntale, oye, ¿viste el partido de ayer? Porque no vas a hacer negocio con el necio, no te vas a asociar con el necio, no vas a tocar temas profundos con el necio. Nada más checale la espalda. Si la traes garroteada por la vida y por cosas, ya nada más por dentro dices, necio. No, con este no. Tú mismo, uno mismo tiene que checarte la espalda. Ah, sí traigo garrotazos, déjame le bajo a lo necio. Pero es lo que dice ahí, el látigo es para los caballos, el freno para los asnos y el garrote para la espalda de los necios. Uf, no hay más que decir. Clarito Dios. Estaba platicando con José, me dijo, Andrés, fíjate que vendí un negocio, le daba servicio a los trailers, ¿mecánica o qué tipo de servicio? Era mecánica. Qué tremendo, José, que pudiste construir un negocio que pudiste vender. Es una de las cosas que yo hablo y recomiendo en las conferencias, cuando estamos hablando de construir patrimonio y hablando de los negocios. No simplemente manejar los negocios para generar ingresos, sino para darles un valor que en un futuro alguien se pueda sentar en tu silla y puedan ganar lo que tú ganabas. Es la única manera que eso tiene valor. Es como tiene más... La única diferencia de eso, Andrés, es que si uno hace eso, pues se olvida del 401k y se olvida de muchas cosas. Es verdad. Entonces, porque va reinvirtiendo, invirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo, te pones el salario más bajo que los empleados mismos, más que tú. Es verdad. A veces uno gana menos porque uno es el que está llevando. Y cuando a la gente le va bien, luego los quieren decir que son gente mala, aprovechados los dos negocios, pero no saben lo que se tomó. ¿Cuánto tiempo con el negocio, José? 25. Creo que por si me... Ya tienes que escuchándome y hace 25 años hubieras empezado a echar mil dólares mensuales, hubieras terminado más con la cuenta de inversión que con el valor del negocio. Nomás te digo eso para que no le pase a tus hijos. Ok. Porque es tremendo. Aquí tienes una historia de súper éxito. Esa es la realidad. Tú tienes una historia de súper éxito porque estás en lo que se considera millionaire status. Es una persona sin incluir tu casa, cuentas de banco, etc. Nomás por tener este dinero eres millonario. Pero nomás te digo eso para que veas la diferencia. Que si hubieras puesto mil dólares mensuales hace 25 años, ahorita fueran más de un millón. Tal vez fueran dos millones. Tal vez un poco más. Solamente en la cuenta de inversión. Que si no llegas a vender el negocio, que es común a veces con los negocios, de todas maneras tienes esa independencia. Pero mira, historia de éxito, vendes el negocio y tienes todo este capital. Por la edad que tienes, aunque te sientas fuerte para seguir produciendo, y creo que lo deberías de hacer si eso es lo que sientes por dentro, ahorita tienes que poner el dinero en algo que te va a producir. No ahorita, pero última. ¿Tienes alguna otra fuente de ingresos que estás esperando? ¿Alguna otra propiedades o alguna otra inversión aparte de esto? Sí, hay otro negocio que he creado y que lo voy a entregar a mis hijos, pero puedo agarrar algo por ahí también. Pero lo que me interesa es que no quiero, cuando me llegue eso, que esté en la cuenta, y no quiero ir de loco. He ido a varios banqueros y he escuchado muchas historias buenas, pero casi yo conozco los bienes y raíces. Conozco las casas y la renta de casas, pero yo he oído, es decir, que hay un porcentaje que tú tienes que jugar con esos números cuando rentas, compras una casa aparte de plata. Sí, sí, si te gustan los bienes y raíces, si encuentras propiedades, una fórmula sencilla de saber que es una buena inversión y te va a dar un retorno mejor que la cuenta de inversión, es que te genere el del 1% o más mensual para arriba. Si compras una casa de 100.000, el 1% serían 1.000 mensuales. Si te genera menos del 1%, no vale la pena tanto esfuerzo, tanto compromiso, tanta responsabilidad para un retorno menor que el de la cuenta de inversión. Y con la subida de valores e impuestos, tal vez tengan que ser más del 1%. Pero del 1% para arriba se convierte en una muy buena inversión. Y una muy buena inversión para producir ingresos también. Entonces, con un millón, usando esa fórmula, son 10.000 mensuales. ¿Puedes vivir tú mensualmente con 10.000 mensuales? Sí, claro que sí. ¿Tienes deudas? No. Excelente. Si no debes ni en tu casa, imagínate con 10.000 mensuales. Como dije hace ratito, más ruido que un puerquito atorado. Puedes ir de vacaciones a donde quieras. Puedes vivir por dos, tres meses donde quieras y luego cambiarte y andar viviendo donde quieras con 10.000 mensuales. Así que se me hace que viene una época bien productiva porque si logras invertir esto en real estate de esta manera y tú sabes que tu ingreso ya está ahí y el de tu familia, el de tu esposa, el de tus hijos, pues ellos tienen que hacerse cargo de ellos mismos, ¿verdad? Tú les puedes dejar una herencia cuando mueran tú y tu esposa, pero tú te responsabilizas por ti y por tu esposa para no ser una carga para ellos. Pero sabiendo que tienes eso resuelto. Perdón, en bienes y raíces lo que estoy viendo en el área donde vivimos es tan caro las casas y todo eso y el retorno de renta no es compatible con la inversión del 1% que tú dices. Hay que buscarle. Si voy a invertir 300.000, no voy a obtener 3.000 mensuales de esos 300.000, está difícil. Búscale, búscale si es alguna propiedad comercial, búscale si es casas más pequeñas, búscale si es multifamily, pero esto te debe llevar a la búsqueda de la propiedad que te... Porque tú tienes un capital, tú eres un inversionista. Tú no vas a comprar cualquier inversión, vas a buscar la inversión que te dé el retorno correcto. El que te dé el retorno ese. Y haciendo esta inversión, yo pienso que te va a ir muy bien en tus otros negocios porque vas a poder ser hasta más agresivo con el negocio porque andas relajado, ya no estás preocupado por los ingresos para ti, para tu esposa, ni por el resto de tu vida. Así que son muy buenas épocas. José, te felicito. Me da mucho gusto que vendiste el negocio. Un ejemplo que no es tan común en el pueblo latino, en negocios pequeños, en lo que se considera small business. Ya un negocio mediano ya salgo de millones de dólares. Pero estoy muy contento por ti. Yo diría, síguile buscando por ahí, José. Y si tienes que ser un poco paciente, entonces sé paciente. No tienes que comprar, gastar todo, invertir todo el millón en real estate en los próximos seis meses. Te puede tomar un año y vas encontrando las oportunidades y tienes el capital. Entonces mantén el capital líquido porque en cualquier momento, pum, lo vas a desembolsar y vas a hacer la inversión. Un gusto, José, platicar con ti. Vieras por la llamada y una vez más, bien hecho. Felicidades. Siguiente llamada del estado de Virginia. Hola, Laura. Qué gusto que llamas. Bienvenida. ¿Laura? ¿Lo hice bien? Parece que sí. Ahí está, Laura. ¿Escuchas? A ver, hold. Y vamos a poner el aire de nuevo. Ok. Bueno, mientras escucho de Laura si me tienen hold. Alguien preguntó ahorita, Andrés, ¿se agotaron los boletos en Birmingham? Creo que no. Creo que estaba el link. Ahí hay un link donde estamos enviando a la gente para la gira de Enguardo a tu cartera en la ciudad de Birmingham. Así que para todos ustedes macheteros en esa área del país, ahí los espero. Los voy a esperar ahí en el Comedy Club. Stardom Comedy Club. Era un link que estaba llevándote al box office de ellos. Ellos controlan la gente cómo se siente y todo eso. Por eso es que se está haciendo de esta manera. Pero ya debe estar funcionando. Así que para la persona que estaba preguntando, ya está ahí. déjame aprovechar que normalmente no leo sus preguntas aquí al aire. Me dice, ¿qué tan cierto es que puedes hacer mucho dinero comprando divisas baratas con el tiempo suben de valor? No, Marco. Normalmente la gente que gana dinero con esto es la gente que vende los cursos que te dice que se puede ganar dinero. La palabra divisas es una palabra dominguera para decir diferentes dineros del mundo. Lo que están diciendo es abre una cuenta para comprar divisas y tú con tus dólares o lo que tengas pesos lo cambias a dinero de Irak y luego después lo cambias a dinero de Japón. Después lo cambias a dinero de Europa, de euros. Después lo cambias a dinero de Nicaragua. Después lo cambias a dinero de Chile. Después lo cambias a dinero de Argentina. Después lo cambias a pesos mexicanos. Después lo cambias a soles de peruanos. Y entre todos esos cambios andas buscando esa diferencia, ese spread o lo que sea. Pero no, es algo sumamente riesgoso. La gente que realmente invierte en divisas de forma profesional dicen que mínimo, mínimo, cinco años estar haciendo esto para que empieces a entender los movimientos de este mercado. El Jerry González, la culpa de toda la inflación la tiene en Washington. Pues solo en Washington se imprime dinero. y no se le puede echar la culpa a nadie más, pues sería falso. Milton Friedman. ¿Verdad? Profe, pura, buenas noticias. El día de hoy, algo bueno está pasando. Machete Nation, dice Luis González. Me gustó mucho recibir esa historia porque yo soy una persona que vendió un negocio por mucho dinero. Hace años. Me tocó aprenderlo de varios clientes. Me sentí a platicar hace muchos años con un broker de negocios. Entendí lo que se toma para vender un negocio. Y te da... No es una mentalidad diferente. Nada más te hace ver las cosas diferentes. Te hace pensar en el negocio como líder diferente. Al día haces lo mismo que todo mundo, ¿verdad? Atender clientes, estar pendiente de todo, que todo esté funcionando. Pero sí te está haciendo pensar, ¿OK, cómo llego a vender este negocio? A veces la gente cuando está llegando a la jubilación y me da cuenta que tiene un negocio, esa es la parte de la plática. Es una plática muy común que sucede muy poco y he visto muy poco en el pueblo latino. Eso va a cambiar también porque ya están aprendiendo. Creo que ya puede pasar lista. Hola, Lore. Rodrigo Maldonado, saludos. Yaclub dice, la verdad es que detrás de estos migrantes que llegan está George Soros con su Open Society y Foundations que buscan crear un mundo sin frontera ni religión ni identidad. Es el verdadero anticristo. Ese hombre, este, ¿de dónde saca el dinero? ¿De dónde lo hace? De hedge funds. Es como que el negocio principal de él. A cierto punto maneja fondos de inversión privados tal vez para gente muy poderosa. Me pregunto si tarde o temprano no va a ser un Bernie Madoff. ¿Sabe? Pero mientras, mucha influencia del señor. Mucho dinero para influir muchas cosas. Ángel Ramírez, buenas tardes, profe. Yo tengo los boletos para engordar mi cartera. Me gusta eso. No engorda tu cartera. Mi cartera. El día 3 de noviembre en Dallas. Pregunta, ¿solo hay entrada general o hay forma de comprar algún boleto VIP? En Dallas no hay VIP. Hasta ahorita no hemos agregado eso. Así es que no hay planes. No hay planes. que están bien ocupados entrando y corriendo. Aunque ahí es el día 3 de noviembre. No, Ángel. Ahorita nada más la entrada general. A lo mejor me callo para no seguir hablando y meterme en problemas. Frank y Gutiérrez están preocupados porque la generación Z, es decir, los menores de 21 años, consumen demasiado TikTok y eso les está creando mucha ansiedad, ganas de ganar dinero rápido sin trabajar. Ese, ese yo me merezco pérdida de valores, somos los que consumimos. Y ahí nos tienen idiotizados. Lore, Andrés, pero tarde, pero sin sueño, más tarde lo escucho completo. Órale. Felipe Rosa siempre pa. Saludos pa mi hermana María Rosa. Saludos para María y para ti también, Felipe. Yanka Zambrano. Andrés, ¿qué opinas de Airbnb? Me gusta. Conozco a las personas que están haciendo como negocio y les está yendo bien. Es muy diferente. Es lo que se llama short-term rentals. Estás rentando un día, tres días, una semana, un mes. No es un contrato. Es mucho más trabajo que un rentero de 12 meses. Es muy diferente. Es un negocio. El negocio, porque lleva mayor esfuerzo, tiene mayor potencial de ingresos. Y así es. Pero digo que es un negocio porque no para. Y aunque sigue creciendo toda la automatización de cómo alguien renta y cómo recibe y toda la instrucción que pones ahí, de todas maneras, estás respondiendo preguntas que la gente tiene. Oiga, yo soy un monstruo que nomás tiene un ojo. ¿Tiene algún problema que yo venga y me quede en su propiedad? Sí, solamente aceptamos personas que tienen dos ojos. Ah, bueno, entonces eso es racismo. Entonces ese tipo de preguntas que no paran. Uno de mis hermanos tiene varias propiedades de Airbnb, dos propiedades de Airbnb en la playa y está continuamente ocupado. Vale la pena, o sea, calculado su tiempo, las maneja realmente más su esposa y le gusta a su esposa manejar los Airbnbs. Así es que genera una renta muy superior a lo que generaría de renta mensual. Y también es muy temporal, no es siempre. Entonces, cuando, haciendo los cálculos, es decir, si vale la pena todo ese esfuerzo en comparación de, ahora, ellos ya tienen un par de años haciéndolo, entonces pueden ver el ingreso que les genera con lo que están haciendo, el ingreso que les generaría. Ahora, la propiedad que tienen realmente no son para vivir, no es como una casa de renta en un lugar donde la gente puede rentar para vivir. O sea, está en la playa. Entonces, en la playa todo es por temporada. está bueno el retorno. Sí me gusta, sí me gusta. Creo que puede convertirse para las personas que tienen capital, que tienen propiedades y tienen un par de propiedades buenas que podrían estar ocupadas por la ubicación, la ciudad donde viven, etcétera. Por todo el turismo que podría, que hay en esa área. Podría ser un negocio interesante. No lo quiero dejar, no. Es un buen negocio. O sea, puedes probar y decir, y luego todo el secreto es mantener five star review, five star review. Alguien te pone un mal review o algo que aquí huele feo, aquí está así, aquí está allá y ya no te dejan como antes volver a empezar. Déjame volver a empezar con nuevos reviews. Ya no lo permiten porque están atados todos los reviews a la ubicación legal de la propiedad. Así que, creo que es lo correcto. Aunque dicen, es que estás creando menos clientes, estás alejando clientes. No clientes de Airbnb, clientes de ti por no atenderlos como creemos que deben ser atendidos. Dice Airbnb. Laura no está. Laura se fue. Exactamente. Cántale, Marta. Cántale. Laura no está. Mauro Mejía, ¿pa' cuándo? Carolina del Norte, Andrés. Carolina del Norte es finales de octubre. 27 en Raleigh-Durham. Así que, te veo, Mauro. Norman Tobar, más contento que Buckley cuando le dicen bienvenido, maestro Guerra, José Luis Guerra. Bukele, más contento que Bukele, lo leí como Buckley, que Bukele cuando le dice bienvenido al maestro Guerra. Lo tengo en alta estima ese presidente Bukele. I like it. Me gusta lo que está haciendo. Trinidad Gómez, profesor de Trinidad, se convirtió en un presidente nacionalista. ¿Le importa lo que está pasando en su nación? Hay gente que piensa que eso es malo. A mí se me hace que está bien. Trinidad Gómez, ¿ustedes qué piensan? Profesor Trinidad de Las Vegas, le dije a mi realtor que quería cancelar mi contrato de la trailer que le platiqué y me dice que voy a perder mi depósito. Son 10 mil y la corté ya es el viernes que hago. Dile que te ayude a no perder los 10 mil. Oye, no pasó la inspección. Oye, esto es lo que esperábamos. No sé, a menos que el contrato fue metido así sin ver, sin pensar, sin esto, sin lo otro. Entonces, le faltó al realtor conocerte un poquito más. ¿Qué te tiene con cambio de opinión? Si ya estabas así de comprar, ¿qué es lo que pasó, Trinidad? Pero, si no cierras el lugar en una comisión y tal vez está echando miedo, pero su trabajo debería ser representarte y si tú estás cambiado de opinión, él puede hablar con el vendedor y decir, hey, tienen una mejor oferta, mi comprador se le están enfriando los pies, en inglés dicen cold feet, que significa que quiere echar para atrás. Tal vez a ustedes también les conviene porque tienen una mejor oferta. Si no hay nada, no hay inspección, no hay algo que está faltando ahí por lo cual se puedan salir sin perder los 10 mil, puede ser que los pierdas porque así es los negocios del contrato de real estate. Tú estás poniendo este depósito que estás dispuesto a perder porque estás así de seguro que tú le vas a comprar la propiedad. ¿Por qué la va a quitar del mercado cuando aceptó tu oferta? Tu oferta podría venir pendiente de esta inspección, pendiente de esto, pero si ya pasaron por todo eso, entonces tienes que cumplir. Legalmente él te puede obligar a cumplir. Lo más rápido es que simplemente él puede decir, no, no lo voy a obligar a que me compre, simplemente me voy a quedar con este... No te está castigando, es simplemente le estás pagando por el tiempo que él sacó la propiedad porque él se la pudo haber dado a alguien más que sí la iba a comprar. Tal vez ya perdió el comprador para su casa. Lo estás compensando por el tiempo que se llama Ernest Money, como se le llama, es un depósito, un depósito muy serio, muy real. Felipe Rosa, saludos para mi hermana Verónica Rosas. Tengo una pregunta, nosotros ya tenemos cuenta de inversiones con los asesores y tengo un hijo de 15 años y él quiere empezar y day trade con Troda Bates, se le recomienda esa edad. ¿Sabes que me gusta la idea de que tengan estas cuentas? Porque los obliga a pensar, analizar, van a aprender que el day trading no funciona, pero me gusta lo que causan los jovencitos. Lo he visto porque esta plática la he tenido con clientes literalmente desde hace 20 años. Esto no es nuevo, el concepto de cuentas online, hacer day trading. Antes, te cobraban por trade, las compañías ganaban, ¿verdad? Hace mucho tiempo, las compañías como UBS, Payne, Weber, Merrill Lynch, todas las compañías súper grandes de stock brokers cobraban 300 dólares por trade. Entonces, la manera de generar dinero era de sacarlos de las acciones, dos, tres acciones, comprar de las acciones. Entonces, yo sacaba tres acciones, son 900 de ganancia, le compraba esas tres acciones, son otros 900, yo generaba 1,800 para mí de ingresos, sacándolo de compañías muy similares, metiendo compañías muy similares. La competencia, el online, eso lo ha reducido, lo fue reduciendo, 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 reduciendo. Charles Schwab, uno de los discount brokers más grandes, ¿verdad? Que vino a traer trades de 25 dólares, de 22 dólares, de 19 dólares, de 18 dólares, de 15 dólares. Trade with us for 12 dólares, 9 dólares, 8 dólares, 7 dólares, 3 dólares, 4 dólares. Y después, las compañías modernas como Acorns, todas estas que quitaron los trade fees y los metieron internamente dentro del precio de las acciones. Entonces, no es como que las compañías no están cobrando, tienen que tener dinero para pagarle a la gente los edificios, etcétera, nada más que lo escondieron dentro del precio de la acción. Bueno, toda esa explicación para entender un poquito las brokerage accounts, el punto es que sí me gusta la idea de que, no que esté haciendo day trading, que esté haciendo análisis, investigación y que esté escogiendo negocios que piensa que a largo plazo les va a ir bien. Eso sería, eso es lo que yo le he dicho a mis hijos, no necesariamente day trading. ¿Pueden intentar el day trading? Dale, que lo intenten, se van a topar con la realidad que dice el gobierno. La gran, 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 gran mayoría, cerca del 90% de la gente, pierden dinero. Aurelia Ramos. Luis Ávila, ¿quieres tener una buena vida? Sigue los pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chávez Luis va a poner eso ahí. Melkis, bravo Valentín. Valentín Arámbula dice Andrés, ok, aquí está, te conocí hace 10 días, ya me suscribí a tu página, ya me compré tu libro, ya lo escuché, compré boletos para tu conferencia en Chicago y el segundo día escuché tu libro, pagué las tarjetas. Tremendo, Valentín. Fuiste expuesto a mucha información demasiado rápido. Ahora, este, en la conferencia, no, el libro está bien explicado, que la conferencia va, bueno, vamos a ir a otros temas en la conferencia también, lo que la conferencia va a ser más bien encendido. Agarró este vuelo, Valentín. Tal vez ya andaba a la cabeza cuando uno anda así medio batallando y le, pues no tanto, si pudiste pagar todo así de rápido, no era que tenías ahorros, pero creo que ya encontraste un mapa, una dirección. vente a aprender a cómo engordar la cartera. Es el siguiente paso después de esto. La primera monte es, le di, le di nomás con el garrote y bien que le gustó la canción. Cantando la canción Pepe del garrote, Kelly García Muñoz si se puede y más con, con cash, las puedes agarrar más baratas. El chiste es si van a dar el retorno. Ahora, ¿qué pasa si no las compras dando ese tipo de retorno? Para mí, van a pasar a ser menos, van a pasar a ser menos buenas inversiones. ¿Por qué? Porque si andamos en un pico alto, normalmente después en esto de los picos altos, los precios se estabilizan o hasta caen un poco y pueden tardar. Es común ver periodos de 10 años donde no hay plusvalía. Eso es mucho más común que el pico este que vimos que se levantó, las casas crecieron tanto en valor. Entonces, ¿qué tal si la plusvalía? La ganancia de tu inversión no va a estar en la plusvalía, o sea, en la subida de valor, sino solamente en la renta que genera. ¿Qué tal si la renta es medio por ciento anual? Y todo el trabajo que implica eso. Y no tiene que ver nada con, todavía no has tomado en cuenta reparaciones, mantenimiento, subida de impuestos, subida de seguro, tiempo vacante, esa es la realidad de las casas de renta. Por eso, tienes que verlo con ojos de inversionista. En los últimos años, no importa que no dabas con esa fórmula, el crecimiento del valor ha sido mucho. ¿Qué tal si quitamos la plusvalía esa? Mi hermano tuvo un fourplex ahí en Bronzeville que compró por 65, 68 mil dólares, lo vendió como 15 años después, como por 90 mil, como por 88 mil. Casi no tuvo nada de plusvalía. Y bueno, no sé si tuvo 15 años, 15 años. Bueno, digo eso 15 años porque sé lo que, o sea, sé lo que pasó en esos 15 años con las cuentas de inversión. Estuvo generando una renta, a veces no estaban rentados, dependía de mis papás, finalmente lo vendió porque dijo, es más el escándalo lidiar con cuatro familias de renteros que están entrando y saliendo todo el tiempo y reparaciones todo el tiempo para lo que genera neto libre. también lo compró con leverage hace muchos años y nunca pagó el préstamo. Entonces, era un escandalazo básicamente por nada de dinero. Vamos a ver qué enseñan ahora los real estate investors porque ya no está en la plusvalía. Ya no va a estar la ganancia en la plusvalía. Va a tener que estar en la renta que generas. Andrea, ¿le podrías preguntar al señor que tuvo el negocio de trailers si es buen negocio poner un parking de trailers? Yo digo que sí o quita la inversión. Bueno, dependiendo. ¿Cuántos trailers puedes meter ahí? ¿Cuánto puedes cobrar por trailer? Echale cálculos. Puedo cobrar 150 por trailer por mes. 200 por trailer por mes. Por 100 trailers son 20 mil mensuales. ¿Cuánto tiene que tener un portón, entrada, seguridad, salida? Bueno, Tengo un amigo que tiene este tipo de negocio en Laredo. Le ha ido muy bien con los transportes, tiene un montón de capital, compró este terreno en un buen lugar, casi lo está comprando el terreno para futura inversión, porque está tan pegado en la ciudad y lo agarró muy descontado. Digo, ¿qué hago mientras? Un sesionamiento, es lo que hizo. Y lo tiene bien ocupado. Y le está yendo muy bien porque se convirtió en un negocio muy pasivo. Él tiene un negocio que exige mucho tiempo, mucha gente, un negocio que está exigiendo muchas horas humanas de compromiso, de esfuerzo, de enfoque, esto, lo otro. Este negocio en particular, no. Es de poquito compromiso, es de poquito. Entonces, ya no que tengo mucha experiencia, pero tengo mi amigo que tiene exactamente ese negocio y le está yendo bien. Por eso te di el ejemplo. Si podrías meter 100 trailers, no sé, depende del tamaño del terreno. Si nada más puedes meter un ejemplo 10 trailers, no sé cuánto se puede cobrar, 200 al mes, si son 100 al mes, 1000 dólares, ya está en 1000 dólares al mes y tienes que meterle 50 mil en poner algo de cemento por todo en seguridad a cámara, pues no, no va a valer la pena. Está muy lejos la inversión. La recuperación es de 4 o 5 años no es una buena. Pero si te puedes recuperar de una inversión en 3 años o menos, 2 años o menos, se vuelve una muy buena inversión. Esa es una manera de medir los negocios o de medir una inversión de capital. Hay gente comprando negocios como prácticas financieras hasta 7 múltiples. Se me hace mucho. 5, creo que todavía vale la pena hacer un negocio bien sólido. Después de 5 años me recupero y de ahí para adelante yo tengo las ganancias. Pero abajo de 3 años es donde yo digo ahí estás comprando un buen negocio. Es una buena inversión de tu capital. Los boletos para Atlanta ya están a la venta porque me marca error al comprarlos y no me los da. Sí están a la venta. Espérame. Profe pregunta ¿Cuánto se ocupa invertir mensual a la edad de 45 para retirar con un millón? Mil mensuales, Mario. Son 20 años. Y pienso que para una familia en sus 40 que ya tiene ya está establecido en lo que hace lo que está ganando si es machetero y trae todo en orden puede invertir los mil mensuales. Si no lo está invirtiendo va a salir a comer más. Son 250 por semana son dos o tres comidas nada más. Dos o tres comidas por semana es un millón de dólares en 20 años. Andrés, ¿vas a vender libros autografiados en tu conferencia? Andamos viendo si llevamos los libros o no y no sé si pueda haya tiempo para atender a toda la gente que compre el libro y autografiarse. La verdad. En unos lugares por ejemplo en Salt Lake City está el VIP pues ahí está fácil. En Seattle hay bastante tiempo para convivir porque no hay cupo para muchas parejas. En los otros que es un poquito más los teatros más grandes está más complicado. Nomás estoy siendo bien transparente contigo. Estábamos pensando todo esto. Si poníamos los VIPs para eso para tener un espacio para unas personas que estén dispuestos a pagar un poquito más yo los he pagado yo pago VIPs yo pago yo les he dicho que yo me emociono más por ir a ver conferencistas y autores que conciertos. Pero soy diferente. Así soy. Me gusta. Me gusta aprender. Tarde pero seguro. Mane Casanova hable cuántos cuentas para niños con disabilidades que sabe sobre eso Andrés. Bendiciones. Hay unas cuentas específicas para niños con incapacidades que puedes abrir y no afectan sus beneficios. Hay que hablar con un asesor financiero. Hay otras planificaciones que tienes que hacer como mamá como papá sobre esto para no afectar eso. Con lo que se llama Special Needs Trust también va a ser una plática que se va a dar con el asesor financiero y eventualmente se va a involucrar un abogado para hacer esto. Pero es algo que te va a dar mucha paz. No he hablado mucho de esto y sé que hay familias que están liando con esto. Es algo que hice no voy a decir poco o sea mucho porque son pocas las familias con las que me topé que estábamos planeando con esto pero sí me tocó aprender esta planificación y a uno les daba la destrucción y parecía que nada más les entraba por uno y les salía por el otro otros tomaban acción y me di cuenta que los que tomaban acción en esto andaban con una paz más tranquila. Si algo me pasa a mí o lo que sea o sea mi hijo lo de mi hijo ya está pensado y va a estar resuelto. Pero empieza esa plática con un asesor financiero. Esto es algo que conoce. Marta Murillo a mí aún no me llegan los tickets de Atlanta. Deberían de haber llegado se están vendiendo se están enviando si es que hubo algo sucedió un email equivocado están en el junk box Marta Murillo escríbenos a servicioalcliente arroba andresgutiles.com servicioalcliente arroba andresgutiles.com y nos pone ahí tu nombre cómo compraste etcétera compré ya viene el banco que sí pasó la transacción entonces si pasó la transacción te debieron de haber llegado entonces hay que averiguar por qué no llegaron dónde quedó la confirmación los boletos que van a llegar por correo los dejo con esto cuida tu salud más importante cuida tu dinero más importante cuida tu familia pero ante todo cuida tu corazón que dé el mano a la vida que tengan un buen día los quiero mucho echenle ganas denle like ayúdenme a compartir denle share que más personas vean esto para tener más llamadas como las de Leticia que escuchen la llamada de Leticia compartan el show de hoy de Leticia